Bienvenidos a este canal informativo Noticias Altidia. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia podría estar preparando ya planes de evacuación para Putin en el caso de que el ejército ruso sea derrotado en Ucrania. Fuentes internas del Kremlin afirman que Vladimir Putin y sus afines ya habrían anticipado a algunos preparativos para huir de Rusia en caso de que la invasión no se consolide y su ejército sea derrotado en Ucrania, según ha recogido el Daily Mail. Con su ofensiva en el territorio de Donbass, estancada Ucrania rearmándose para recuperar Gerson y su economía desmoronándose. El líder ruso es consciente de la posibilidad de un cambio brusco de humor en el país ante el hartazgo de unas hostilidades sin más conquista que las víctimas que dejan a su paso. La semana pasada el Canal General informó que Putin había sufrido náuseas severas durante la noche con médicos junto a su cama durante unas tres horas. El estado de salud del líder ruso siembra las dudas de su capacidad de afrontar decisiones a futuro. A raíz de ese informe afirman que el propio Putin y su sequito están preparando planes para la evacuación de Rusia, Turquía, obstáculo en su vida a Siria. Se cree que cualquier avión que lleva a Putin y su familia fuera de Rusia se dirigirá a la dictadura de Siria, el estado amigo más cercano y cuyo líder Putin rescató al intervenir en el conflicto civil Siria en 2015. Sin embargo, en cualquier vuelo de Rusia a Siria tendría que ocupar previamente el espacio aéreo de Turquía, miembro de la OTAN. Si el líder del hombre fuerte de Turquía denegara el permiso para que el avión que transportaba a Putin y su familia entrara en su espacio aéreo, echaría por tierra la ruta de escape más rápida y quizás la única del líder ruso. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Este jueves se conmemoró por primera vez el Día del Estado Ucraniano. El emotivo acto en Liv se rendió tributo a los soldados muertos en combate. El presidente Volodymyr Zelensky publicó un video en el que dijo que no se detendrían hasta asegurarse que cada centímetro de tierra sea libre. El 28 de julio ya era un día nacional en Ucrania por la conversión de la Rus de Kiev, una federación política medieval al cristianismo en 988. Y para comentar las últimas incidencias de esta guerra que sigue enfrentando a Rusia y a Ucrania, tenemos el reporte de José Levi adelante. 75.000 bajas en el lado del ejército ruso. Esta es la cifra espeluznante que se habría informado al Congreso en Washington de manera, eso sí, reservada. O sea, que la mitad de los 150.000 soldados rusos que habrían comenzado la invasión hace cinco meses en Ucrania habrían o perdido la vida o resultado heridos. Y todo esto cuando vemos que sobre el terreno continúan sin tregua las batallas. Vemos que hay ciertos avances pequeños rusos en la región del Donbass, ciertos avances también pequeños, esta vez ucranianos en la región de Gersón, pero no hay una dirección clara sobre hacia dónde se dirige esta guerra. Todo esto cuando surge ahora otro tema paralelo, que es el de un posible intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. El presidente Joe Biden está ofreciendo desde junio, se sabe ahora, a Rusia la liberación de alguien acusado de tráfico de armas a gran escala, inclusive armas que habrían llegado a organizaciones terroristas en distintos lugares del mundo. Se trata de Víctor Butte y a cambio se liberaría por parte de Moscú a Brittany Greiner, esta baloncestista acusada de haber realizado tráfico de drogas, algo que ella rechaza rotundamente. Y también a Paul Whelan, quien es acusado en Rusia de haber realizado espionaje para Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay quienes advierten de que este posible intercambio puede llevar a que otros países que se enfrentan a Estados Unidos puedan pensar en la posibilidad de detener a ciudadanos de Estados Unidos, culparlos con todo tipo de temas ficticios y intentar luego pedir a cambio que se libere a algunos de sus hombres en el interior de Estados Unidos. También hay en Estados Unidos quienes afirman que sus familiares están detenidos en otros países sin que nadie haga nada para liberarlos. José Levi, CNN, Jerusalén. Estas son escenas del Frente Sur de Ucrania registradas durante los primeros meses de la guerra. Las imágenes compartidas en exclusiva con CNN muestran al lugarteniente ucraniano Andriy Pidlizny escondido en los cráteres que dejaron otros proyectiles, volando a un dron para identificar los lugares donde realizar ataques de artillería contra posiciones rusas. Pero el equipo de observadores escapa por poco del fuego de largo alcance de las Fuerzas Armadas de Rusia. Meses después de filmar estos videos, el Disney sigue luchando en el Frente Sur. ¿Los rusos estaban antes en este pueblo? Sí. El ejército ucraniano está luchando para recuperar el territorio tomado por quienes este comandante describe como rusos bien preparados. Es muy lento el proceso para recuperar todos nuestros territorios. Pero paso a paso y con la ayuda de armas occidentales, vehículos y más sistemas de artillería, lo logramos. Este mes, mi equipo y yo viajamos a lo largo del Frente Sur, desde el crítico puerto de Odessa hasta el límite de la región de Donbass. Hablé con personas dispuestas a arriesgar sus vidas con tal de enfrentar a la maquinaria de guerra de Rusia. En la ciudad de Krivín Rin, las fuerzas ucranianas toman por asalto un edificio. En realidad es un ejercicio de entrenamiento para preparar a estos hombres para una de las formas más peligrosas de la guerra moderna, el combate urbano. Este comandante fue gravemente herido en 2014 cuando enfrentaba a los separatistas respaldados por Rusia y los expulsaba de las ciudades en la región oriental de Donbass. Tenemos el deber de liberar nuestros territorios, dice. Esta es nuestra tierra y no se la entregaremos a nadie. Esa confianza es compartida por un regimiento de primera línea en el este de Ucrania. Presumen los land robbers de fabricación británica recién llegados y este transporte blindado de personal. Acabo de notar algo. Echen un vistazo aquí, a este neumático. Dice, hecho en Rusia. Antes era ruso. Era un vehículo ruso. Pero nuestros soldados lucharon contra él y se apoderaron de este vehículo blindado. Lo capturaron. Pero la guerra está teniendo un costo terrible. Noche y día los misiles rusos S-300 tierra-aire reprogramados para atacar objetivos terrestres atacan la ciudad de primera línea de Mikolavi. Parece que hay más en camino. Los grupos de resistencia ucranianos compartieron estas imágenes exclusivas con CNN tomadas hace unos días que muestran la llegada de un tren lleno de misiles a la región ocupada del sur en Gersón. Posteriormente confirmadas por estas imágenes satelitales proporcionadas a CNN por Maxar. Con la ayuda de los cohetes estadounidenses de largo alcance conocidos como HIMARS, Ucrania ha estado atacando los depósitos de munición. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video.